Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana y como habíamos prometido, tenemos la presencia del Intendente Leonel Chiarela, que se acercó a los estudios. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día Juan, buen día a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias por llegarte hasta acá. Ya está el segundo mandato en marcha, arrancó. Formalmente pasaron un par de días de la asunción. Ya estás otra vez con energía renovada, con proyectos renovados. Obliga un poco esto a cambiar el chip en algunos aspectos o en realidad es el envión de lo que se venía haciendo. No, sin dudas. Como todo proceso nuevo, implica renovar las energías, renovar el compromiso y por sobre todas las cosas, plantearnos cuáles son los nuevos objetivos que tenemos en esta gestión de gobierno. Como primer objetivo es justamente poder primero sostener todo lo que venimos haciendo, que es mucho. Y que muchas veces los vecinos y nosotros mismos vamos naturalizando determinadas acciones. Hoy que se pavimente una cuadra cada cinco días ya es natural, ya es normal en la ciudad. Bueno, pero que eso pase implica el trabajo cotidiano de un montón de áreas para que eso pueda sostenerse en un contexto de crisis económica, de inflación, y donde el precio de los materiales aumenta considerablemente. Pero ese objetivo de sostener todo lo que venimos haciendo, en la iluminación, los terrenos, la agenda cultural, los emprendedores, las capacitaciones, las obras públicas. Bueno, ese es el primer desafío y el primer objetivo que nos proponemos. Y el segundo objetivo es poder trabajar en las obras estratégicas que Venado Torto necesita en virtud de esta oportunidad que tenemos, que es tener un gobierno municipal en sintonía con un gobierno provincial y que ese gobierno provincial tenga nada más ni nada menos a un gobernador como Maximiliano Pujaro y también a un ministro de Obras Públicas como Lisandro Enrico, del cual nos sentimos muy orgullosos. Ese respaldo se va a notar en estos meses, en los primeros meses de gestión. ¿Crees que ese respaldo provincial es un mayor diálogo, esa capacidad de llegada a lo que ofrezca el gobierno, en definitiva, que está encanto también en la provincia? No pasa también por lo que está pasando con el tema de seguridad, pero hay confianza en eso, en que la respuesta sea otra, digamos. Sin duda, antes de asumir ya tuvimos, pensá que, y te planteo esta situación, en los cuatro años de gobierno de Omar Perotti hay ministros que nunca vinieron a Venado Torto y que no les conocemos la cara. El otro día cuando se hizo el traspaso de mando, que estaban todos los ministros, hay algunos que no sabemos quiénes eran. Sí, o algunos vinieron muy al comienzo de la gestión y no parecieron más. Y no aparecieron más. Bueno, nosotros en lo personal, ya antes de asumir, ya tuve reuniones con la mitad del gabinete. Porque nos reunimos para ver cómo son los planes, cómo son el trabajo y demás. Y hoy ya están en la agenda que antes de fin de año empiecen a venir los ministros a nuestra ciudad. Que venga ministro de Trabajo, que venga ministro de Desarrollo Social, ministro de Producción. Esa presencia territorial que es una de las premisas y objetivos del trabajo del gobernador y lo que le ha encomendado el gobernador Pujaro a todos sus ministros y a todos sus equipos es fundamental. Lo vimos ayer, la fiesta del deporte, dos días de haber asumido la gestión y ya está. La directora provincial de clubes, el director provincial de deporte recreativo, deporte comunitario. Entonces, esa presencia territorial va a estar y es el objetivo que tenemos. Por lo cual, eso después depende de nosotros. Porque si vienen y no tenemos nada para pedir y no tenemos nada para gestionar, es un problema nuestro, no del ministro. Hay que tener los proyectos armados. Hay que tener los proyectos armados y eso es lo que ya tenemos. Muchos proyectos armados y ya tenemos muchos que están casi terminándose. Bien, ¿en todas las áreas? En todas las áreas. Nosotros tenemos un objetivo que es que en cada una de las áreas tener un proyecto fuerte. Y que eso sea como el puntapié. Que es lo que en su momento presentamos con Maxi acá en Venado Toto, que era proyección Venado. Que es la avenida Circunvalación, es tener más cloacas en los barrios de nuestra ciudad, es la posibilidad de tener más viviendas, es la posibilidad de tener proyectos del área recreativa norte, de obras hídricas para nuestra ciudad, de poder avanzar en la erradicación del basural a cielo abierto. Son obras y proyectos estratégicos que nuestra ciudad necesita. Que durante mucho tiempo se prometieron, nunca se cumplieron. Y bueno, que ahora es nuestro desafío. Lograrlo va a depender de nosotros. Pero también es una responsabilidad colectiva. Es una responsabilidad que le incumbe y que también nosotros vamos a trabajar para que sea de las instituciones de nuestra ciudad. Nosotros creo que tenemos una oportunidad también de generar un ejercicio de trabajo conjunto, de gestión conjunta, para que esos logros no sean solamente de la política, no sean de un político, de un intendente o de un gobierno en particular. Que sean de la ciudad y que cuando nosotros nos vayamos haya un ejercicio que ya se haya desarrollado en la ciudad, de que es como lo que comúnmente llamamos el lobby de la ciudad. Bueno, esta oportunidad de tener funcionarios del sur, de tener un gobernador del sur, de tener ministros del sur, no puede pasar solamente desapercibido, o no solamente puede quedarse en las obras que vengan, sino que además hay algo que tiene que ser más profundo. Tiene que generar un ejercicio en la ciudad de que sea de gestión conjunta. Y sea venado tuerto la que logre esos objetivos, esas obras y esas gestiones. Y así lo vamos a trabajar en estos cuatro años. Esto que estás marcando y tu discurso el día de la asunción, de la reasunción, y también en línea con el discurso de Pujar cuando juró como gobernador, hablan de esto, de una mirada bastante solidaria, de logros colectivos, bastante en contraste con el discurso que hubo a nivel nacional en estos días. Que con las medidas de más, casi un sálvese quien pueda. No hay mucha mirada colectiva o de empatía hacia el otro. Hay una diferencia bastante acentuada en las miradas de cómo atravesar este tiempo complejo. Nosotros tenemos una mirada y siempre lo hemos hecho de la misma manera. Cuando afrontamos la pandemia, lo hicimos de manera colectiva. Nos juntamos con las instituciones, defendimos el comercio, defendimos el trabajo, defendimos a los bares, a los gimnasios, a los clubes. Y lo hicimos de manera conjunta. Nos juntamos con los clubes, trabajamos de manera... Cuando pensamos las políticas, las hacemos el área recreativa norte. Lanzamos un concurso. No lo hicimos nosotros solos. Lo hicimos con el Colegio de Arquitectos. Trabajamos con las capacitaciones. No las hacemos nosotros solos de gobierno. Las trabajamos con cada una de las empresas y con cada una de las instituciones. ¿Por qué? Porque entendemos que esa es la mejor manera. Porque si no caemos en la arrogancia que cae siempre la política y los políticos de querer llevarse que todos los logros son de ellos y que son unipersonales. No, acá los logros son colectivos. Y tiene que ser así. Y ese es el desafío de ahora de levantar la vara, de que el trabajo cotidiano también se transforme en que podamos pensar esos proyectos estratégicos. Y para eso también diseñamos un plan estratégico participativo. donde todas las instituciones, los vecinos que así lo hicieron, están participando en el diseño de las políticas. Y en el diseño de cuáles son esas líneas de trabajo para una ciudad a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Obviamente que estuviste atento a las medidas, a la situación nacional, a la situación macroeconómica, que obviamente nos va a afectar a todos y como municipio en particular. Pero, ¿cuál es la mirada que tenés de estos meses que se vienen? ¿Qué es lo que pensás que puede pasar con esta situación económica? No sé, ayer la nafta volvió a aumentar el combustible un 40%, llevo un 80% en dos semanas. Digo, evidentemente eso afecta el costo de los servicios municipales y así a todo, digamos. ¿Cómo se afronta esta situación? Nosotros lo estamos afrontando como municipio. Primero con una solidez económica, porque tenemos un trabajo que durante cuatro años que nos permite afrontar y afrontar esta situación con un gran trabajo que ha hecho todo el equipo y el trabajo que ha hecho específicamente la Secretaría de Desarrollo Económico, Luis Viscoví, Bernardo de Diego y todo el equipo. Pero también es el esfuerzo colectivo, porque Luis y Bernardo, que pueden trazar algunos parámetros, yo como intente puedo trazar, pero si el resto de las áreas no acompañan esos parámetros, claramente. Es un esfuerzo de todo el equipo, que duran con austeridad, con honestidad, con transparencia, en el manejo de los recursos públicos nos ha permitido una solidez económica y además muchas obras. Porque uno puede tener solidez económica y no hacer nada, porque no hace nada, porque no gastas de no gastar. Bueno, nosotros logramos este equilibrio. La solidez económica y además hacer obras como, creo yo, hacía mucho tiempo, en Menado Tuerto, no se hacían. Y eso también se vio reflejado en el resultado electoral y el acompañamiento de los vecinos. Y lo afrontamos de esa manera, con mucho trabajo, con estar muy precisos y también están controlando constantemente cada uno de los gastos que tenemos, si son necesarios, si no son necesarios, si es el momento, si no es el momento. Estamos muy finos en ese sentido y obviamente estableciendo prioridades, que las prioridades son los compromisos que hemos asumido. Pero, a ver, por ejemplo, este año hubo una decisión de no aumentar las tasas municipales, con una inflación del 160%. Claramente hubo un deterioro en cuanto a la relación ingreso-gasto. Sí. Ahora, bueno, ahora obviamente vendrá el tiempo de actualizarlas, digamos, ¿no? Se va a actualizar en esa medida, en la medida de la inflación, ya lo tienen previsto esto. Y también mirar cómo seguir el año que viene. ¿Se va a poder repetir otro año con tanta inflación sin tocar las tasas? O en algún momento va a haber que hacer un ajuste. Mira, son decisiones que la vamos a estar tomando en las próximas semanas. Obviamente nuestro objetivo es que la actualización de las tasas y de los impuestos municipales no golpeen directamente al bolsillo del contribuyente. Pero sí, hoy cada vecino también sabe que ese impuesto que está pagando vuelve. Vuelve en una obra, vuelve en un mejor servicio, vuelve en un Estado municipal que está presente. Y creo que también en eso hemos demostrado algo que nos parece trascendental. Que esas obras se pueden hacer, que los recursos alcanzan, que las acciones y los programas se pueden llevar adelante. Y en esto, con solidez económica, con un ritmo de obras que es muy fuerte. Y para mí eso es simple. Eso se logra cuando no hay corrupción en el Estado. Y así es simple. Cuando uno se roba, pasan estas cosas. Bueno, creo que es el desafío hoy, con niveles de inflación, con la incertidumbre principalmente de lo que va a pasar, de poder sostenernos en esta situación. Y lo vamos a hacer, obviamente, estableciendo prioridades. Sí, a ver, el precio del pavimento hoy, que se sigue haciendo, está muy subvencionado por el Estado municipal. Se congeló el precio, digamos, claramente. Una cuestión que aumentó mucho del hormigón, todo lo que tiene con material de construcción. Claramente, ¿se puede mantener el ritmo de obra con un pavimento tan subsidiado, a un precio tan bajo? O en algún momento hay que sincerar, ahora se usa mucho la palabra sincerar, de una forma amable de decir que viene complicada la mano. Digo, ¿se puede o en algún momento hay que ajustar esos números? Nosotros lo que vamos a hacer es, en la medida que podamos, sostener este tipo de decisiones. Obviamente, si el contexto y también nuestra situación lo amerita, haremos los ajustes o las actualizaciones correspondientes. Entonces, para nosotros el pavimento es una prioridad. Entonces, vamos a tratar de que ese precio de pavimento siga siendo accesible para el vecino, pero que también pueda seguir sosteniendo el ritmo de obra que venimos llevando adelante. Te voy a dar un dato. Nosotros ya tenemos casi el 100% de la programación para el 2024. 2024 ya son con compromisos, digamos, con vecinos que ya pagaron. La planificación que tenemos y el ritmo nos permite decir que 2024, o gran parte de 2024, no todo, pero gran parte de 2024, ya lo tenemos cubierto con vecinos que terminaron de pagar o que han terminado de pagar. Por lo cual, ahí ya tenés un esfuerzo económico que va a hacer el municipio para poder hacer... Vos pensá que el precio del pavimento es el mismo, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Claro. Y en el medio de la inflación que nos cuentan. Y después es la inflación real de lo que aumentan los materiales, que es mucho más que la que uno ve en la televisión. Sí. Bueno, son prioridades, son decisiones y tenemos hoy los recursos económicos para poder afrontarlo, porque son de las cosas que nos hemos propuesto. ¿Fue muy dura la negociación con el gobernador Pujaro en cuanto al armado de los equipos, de la gente que te quería llevar, los que se terminó llevando, los que se quedaron...? No, no hubo negociación. ¿No te preguntó, no te dijo, yo haré este, este y este, me lo dan? No, no es una cuestión de llevarse o no. Nosotros formamos parte de un proyecto político. Formamos parte de este proyecto que hoy lidera el gobernador Maximiliano Pujaro. Por lo cual, todos nuestros equipos estuvieron y están a disposición del trabajo. Obviamente, hubo personas que también decidieron, y nosotros entendíamos que era prioritario que se queden en el gobierno municipal, y otros que también era estratégico que puedan trabajar en el ámbito regionales o provinciales. Y también como ciudad, fuimos y establecimos, y creo que en todo este proceso pasó algo que es importante. Como ciudad, aportamos nombres. No es solamente el gobierno, no es solamente el espacio político. Entonces, digo, Vilma Oliveri, hoy es la gerente de la cooperativa de obras sanitarias, y hoy ocupa el cargo de subsecretaria de organizamiento. No pertenece al partido radical. No pertenece a ninguna de las estructuras político-partidarias. Ahora, nosotros entendíamos, y Lisandro como ministro entendió, también como gobierno dijimos que está técnicamente capacitada para que pueda ocupar el lugar. Lo mismo que Juan Ferrer como director del hospital, lo mismo que Verónica Caporaletti como directora de la Sétima. Digo, determinados lugares, como el caso de Joaquín Sánchez Bustamante como director regional de salud, me parece que son hombres y mujeres que son buenos en sus funciones, que son buenos en sus lugares, y que decidieron sumarse a un proyecto político, porque claramente estar gestionando implica ser un proyecto político, pero que no vienen de las estructuras tradicionales de la política partidaria. No son cargos negociados de sectores partidarios. Y creo que eso le hace bien a la gestión, principalmente, y le va a hacer bien a la gente. ¿Sí? Y bueno, creo que en eso hemos demostrado una madurez política, y también esto, la ciudad es la que tiene que ir haciendo, poniendo en los casos, en los lugares donde nos los permiten, y donde obviamente el gobernador ha habido a los mejores hombres y mujeres que entendemos que van a estar ocupando ese lugar. Ahora, para el gobierno municipal es un desafío, los reemplazos de los que se fueron, digamos, que no son pocos, digamos, que fueron varios funcionarios, de primera, segunda línea. Mirá, eso también fue, yo creo que, mirá, hay algo que pasó, y que ayer justamente tuvimos una reunión de planificación de todo el equipo de gobierno, y lo manifestaba. Hoy tenemos un gabinete, que es el que juró el otro día, hay subsecretarios que están en segunda línea y directores que están en segunda línea. Muchos de esos lugares hoy están siendo ocupados por personal de planta permanente. Gente, trabajadores, que vienen haciendo una carrera. Y te podría decir, no tengo el número exacto, pero te podría decir que hoy es casi más del 50% de esos cargos son ocupados por personas que vienen haciendo una carrera dentro de la estructura municipal. Y que nosotros entendemos que el trabajo que vienen haciendo es bueno. Y que hoy ellos deciden también aceptar este desafío de liderar dentro de una dirección, dentro de una subsecretaría. Y para nosotros es un mensaje muy importante, porque implica la profesionalización del trabajo municipal y también la expectativa de los trabajadores municipales de que si hacen sus cosas bien, nada, el premio por trabajar bien y que tenga la decisión de liderar. Y que no todos los cargos se reparten entre los partidos y entre la política partidaria. Creo que ese es un mensaje que por lo menos estamos pudiendo dar. A mí en lo personal me siento muy contento de que eso esté pasando. Y les agradezco a cada uno de los trabajadores municipales que ha aceptado la posibilidad de asumir un rol de liderazgo dentro de las áreas. Creo que es un paso hacia adelante en la profesionalización y en la gestión pública. ¿No le va a faltar política al gobierno? Es que creo que la mejor política es la gestión. Yo cuando me dicen, che, ¿cómo pensás en la política? Bueno, yo creo que la política, nosotros tenemos como políticos, tenemos ideas. Que vienen desde nuestra historia, desde nuestra ideología, desde nuestro pensamiento y desde nuestro estudio. Y desde nuestra praxis, también desde nuestra práctica. Bueno, esas ideas hay que transformarlas en hechos. Y esos hechos se tienen que transformar en actos y en acciones que le beneficien y que le cambien la vida para bien a los vecinos de nuestra comunidad. Eso es la gestión. La mejor política es la gestión. Lo otro que comúnmente se llama política es la rosca. No, bueno, me refiero, obviamente eso existe también, pero me refiero, cuando digo política, me refiero a la toma de decisiones, a los liderazgos, digamos, que eso a veces tiene el costado político bien entendido. Sí, tal cual. Yo creo que lo tenemos porque la gestión tiene que ver con eso. Cuando nosotros planteamos todos los resultados en materia de pavimento, en materia de cultura, en materia de oportunidades, en materia de acceso a la vivienda, a los terrenos, a la refacción de los centros de salud, eso es política. Nosotros estamos demostrando con hechos concretos y con acciones lo que decimos en palabras. Bueno, esa gestión es la mejor política que podemos tener. Bueno, Leonel, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Y éxitos en la segunda gestión. El éxito de la gestión será buena noticia para los benadenses. Bueno, muchas gracias y si no nos vemos antes, que termine muy bien el año. Igualmente. El intendente Leonel Charela pasó por esta segunda mañana. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.